¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, es rojo señor! ¡Ey rojo señor! Chilo, Chilo, caliente. Fuera de lugar. ¡Imposible! ¡Imposible, viejo! ¡Es penal! ¿Entonces es penal? ¡Lógico! ¡Entonces es penal! ¡Penal! ¡Entonces es penal! ¡Ey, señor! ¡Entonces es penal! ¡Si vas a estar procurando, es penal ahí! ¡Nunca es fuera de lugar ahí! ¡Nunca! ¡Señor, le está ganando la espalda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, regresa! 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 ¡No, señor! ¡Imposible! ¡No podemos hacer eso! ¡Son partidos oficiales! ¡Bien! ¡Miro caliente! ¡Hey, Hilario! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Ven allí! ¡Ref! ¡Ey! ¡Esta roja la celula también, señor! ¡La maría y la roja la celula! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Los había albiteado! ¡Vámonos a tu trabajo bien también! ha hecho una cosa efectivamente tranquilo tranquilo pégate más aquí a los que choquen a los que choquen los dos ahí los tres y si te pegan los tres a los que choquen ahí a los que los dos lados los cabrones esos señores no pueden cambiar pero la jugada se anula ¿cuántos tienen la cancha de ellos? carlos, espérate más allá paquera, paquera todo plástico, todo a los otro lado a los otro lado guille ya te lo llevaste tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo agarren a uno agarren a uno el balón está dando sin balón árbitro ve tu bandera pelota, pelota, pelota pelota, pelota no van a entrar en su juego que no se ensucia señor que no se ensucia el partido 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡A la derecha, está 100! ¡Otro más a la derecha! ¡Come, Carlos! ¡Venga, venga, venga! ¡Enfrenta a los tíos! ¡Bien, Carlos! ¡Carlo, Carlos! ¡Venga, chiquita! ¡No te espongas! ¡Ya ves que son albañiles! ¡No te espongas, chicos! ¡Mira cuántos verdes hay allá! ¡Maqueda! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Entras de atrás, Maqueda! ¡Entras de atrás, entras de atrás! ¡Maqueda! ¡Tenquilo, Rodo! ¡Fuera, fuera! ¡Solo! ¡Fuera, fuera! ¡P pestano! ¡Fuera! ¡Fuera ! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Nos cué, Rosy! ¡Fuera,�전 vos vous! ¡Car averages! ¡Cará, улиx! ¡Fuera, binder! ¡Y oá hacer en rivo! ¡Ey! ¡Tienso! Est ether, extract, grab其 after! ¡Tienso, Là eso! ¡ER! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo solo! ¡Buenita! ¡Venile a todos! ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Que no salgan de ahí! ¡Que no salgan de ahí! Aquí ya estoy. ¡Venga! ¡C院ko, crenka Carlos! ¡Primera,ón tchón! ¡Cien! No sea bien, no sea bien, no sea bien. Ahora seguro más. ¡Au! ¡Hey! ¡Anseguen! ¡Arresta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vayan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Para! ¡No mames, güey! ¡Ya va a ir a los listos de la F1. ¡Vamos, seguro! 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 ¡Laló! ¡Laló! ¡Vamos, seguro! ¡Suscríbete! ¡Vamos, seguro! ¡Laló! ¡Uno! ¡Nomás estás pedazos, papá! ¡Ven, Lalo! ¡Ven, Lalo! ¡Ven! ¡Ven, Lalo! ¡Ven! 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 ¡Ven, Lalo! ¡Ven cambio! ¡Ven cambio, señor! ¡Ven otro, en otro! ¡Ciérrate, Fletch! ¡Ven, Lalo! 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 ¡Ven! ¡Gracias!